Tensión, información cruzada. ¿Qué pasa con los fondos? El gobierno habría publicado, y lo hablamos en potencial porque no está del todo claro, lo que era la eliminación de los giros de los fondos de ANSES a aquellas provincias que, bueno, no habían hecho la transferencia de las cajas de jubilaciones, que son la mayoría o gran parte de ellas, 13 provincias. En definitiva está Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, bueno, como para mencionar algunas de ellas. Luego salió a explicar que no era así, que estaba una mala información, que no se había chequeado y demás. Lo cierto es que hay una tensión en esa situación y no se sabe qué es lo que va a suceder, por lo menos hasta el momento, ¿no? Más allá de lo que significan las jubilaciones en la República Argentina, tampoco el pago desdoblado, no desdoblado, ahora sale a ratificar el decreto. Pero, bueno, toda esta circunstancia que está rodeando a los jubilados que son, y esto sí, ya es un dato oficial, los que más se están perdiendo en esta situación. Vamos a estar en contacto con Alejandra Torres, que es diputada nacional por Córdoba. ¿Cómo va, diputada? Gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, la escuchamos y la vemos muy bien. Bien, muchísimas gracias por hacernos estos minutitos en una mañana agitada en este retorno a la actividad de todo el mundo en este fin de semana tan extraño. Diputada, cuéntenos un poco, a ver, esta situación que pone en jaque, evidentemente, a las provincias que no habían transferido la caja. Ahora, como que hay una marcha atrás, o al menos un parate, un stop, un stand-by por parte del Gobierno Nacional, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se analiza? Bueno, esto viene de larga data, ¿no?, de que en general los gobiernos nacionales no han querido transferir los recursos que corresponden para cubrir los déficits de las cajas previsionales provinciales no transferidas. Para que la gente lo entienda, porque por ahí mucha gente, muchos diputados, economistas, gente, la verdad, de mucho estudio en el tema, me preguntan, me dicen, pero estoy bien, ¿por qué la ANSES va a tener que pagar la fiesta de las cajas previsionales provinciales? Y en realidad no es así. Lo que uno estipula y lo que los acuerdos dicen y las leyes han materializado es que aquellas provincias que no transfirieron las cajas a ANSES, ANSES sí tiene que transferir los recursos, los recursos suficientes como si ella estuviera, ANSES estuviera administrando la caja, ¿me explico? Sí. Es decir, no es que ANSES va a pagar la fiesta de las cajas previsionales provinciales, sino que ANSES va a hacer de cuenta que esa caja sí se transfirió y tengo que administrarla y cuántos son los recursos que necesito para administrarlas, cómo hago con otras cajas transferidas como la caja de Catamarca, la Rioja, etc. Esta posición son 13 cajas provinciales que en su momento decidieron no transferir a ANSES la caja, pero sí acordar a través de un sinnúmero de acuerdos, leyes que materializaron esos acuerdos, demandas que se presentaron entre la Corte y tuvieron su caso favorable, que ANSES, por una cuestión de legalidad, de equidad y justicia, sí debe transferir los recursos que le demandaría ella administrar las cajas. En el tiempo, lo que ha sucedido es que o no se ha hecho la transferencia, o se ha hecho transferencia a niveles, digamos, nominales y no actualizados. Eso pasó con toda la gestión del presidente Fernández, con lo cual dio lugar a dos demandas en la Corte, que las tenemos ahora presentadas hasta mayo del 2023. Posteriormente, cuando asumió este gobierno, este gobierno directamente no transfirió ni siquiera lo nominal, tampoco le brindó, porque también es otro tema técnico, que por eso el ministro Franco se confunde, un poco transfirió el Ministerio de Economía cupo, como le decimos nosotros, a las partidas presupuestarias para que ANSES pudiera hacer esa transferencia. Es decir, había un compromiso legal que estaba en la ley de presupuesto prorrogada por el Gobierno Nacional, había partidas presupuestarias que indicaban que debían hacerse esas transferencias. Lo que no existía son los recursos que llenaban esas partidas para poder hacer la transferencia. Pero, obviamente, en esa situación, como había un dispositivo legal que estaba en la ley de presupuesto del 2023, que se prorroga, y que decía en los artículos 93 y 94, que claramente ANSES debía hacer estos pagos y que debía serlo actualizado, no con flujos nominales, el incumplimiento, de alguna manera, materializaba o podía configurarlo, vamos a poner en potencial, los presupuestos para encontrarse en un incumplimiento de los deberes funcionarios públicos, es decir, en un delito de carácter penal. Ante esto, lo que sospecho que hizo el Gobierno Nacional es eliminar esos dispositivos legales a los fines de que esa eventual configuración delictiva por emitir el traspaso de bien de los recursos, no se configuraron, pero el compromiso siempre está porque hay otros pactos preexistentes que así lo dicen. Diputada, yo entiendo que es una parte muy técnica, todo esto que usted está explicando, que tiene que ver con algunos artículos, con el presupuesto que viene del anterior, pero ¿qué significa la decisión del Gobierno? ¿Dónde impacta? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar con las cajas previsionales de las provincias? Bueno, la decisión del Gobierno a mí me parece que tiene que ver con esto que usted lo señaló. El tema es muy técnico y las manifestaciones de los mismos funcionarios evidencian desconocimiento en la parte de gestión. Yo creo que lo he dicho en muchísimas oportunidades. El presidente Milay tiene unas muy buenas acciones de comunicación. Claramente ha puesto en la sociedad y ha recogido posiciones de la sociedad que son muy valederas. Esto de que hay una casta, de que basta de privilegios, de que basta que el mérito sí cuenta. Bueno, son posiciones sumamente interesantes y que comparto. Esas lineamientos comunicacionales me parecen sumamente atendibles. Lo que sí yo puedo observar es que hay mucha debilidad en la instrumentación de esas políticas. Y esto lo hemos visto no solamente con la caja, lo hemos visto en la oportunidad de la sanción de la ley OVNIUS, el tema del público, un tema complicado. Hay que tener mucha experiencia, mucha expertise en el manejo de las herramientas de lo público, porque si no, se produce que hay muy ricos discursos, pero que después no llegan a la práctica. Ahora voy a su pregunta puntual. Obviamente el no cubrir los déficits de las cajas previsionales, además del inequitativo, porque todos los cordobeses, con los impuestos que pagamos a la nación y que se coparticipan, estamos financiando el resto de las cajas sí transferidas. Y después hacemos otro esfuerzo como consecuencia del que no nos mandan los recursos suficientes para poder sostener la caja previsional provincial pertinente y que sigan los jubilados y pensionados de las cajas provinciales recibiendo los haberes correspondientes. Entonces, hay un tema de inequidad, de injusticia, de discriminación irritante, en este caso con los propios cordobeses, porque el cordobés hace todo el esfuerzo para pagar los impuestos, esos impuestos que son coparticipables, la parte que le corresponde a las provincias, renunciamos a una porción, es decir, recibimos menos recursos de la coparticipación para financiar a los haberes de los jubilados y pensionados de las otras cajas, entendiendo que nosotros íbamos a recibir lo que nos correspondía con justicia y equidad y eso no ha sucedido. Creo que va a ser parte de la negociación que van a tener que tener el gobernador y el presidente. Sin dudas. Diputada, le saco de tema simplemente para preguntarle y una visión más general. Digamos, ¿cómo ve estos primeros días de mi ley pensando en una Argentina federal? Digamos, nosotros somos una señal que reivindicamos permanentemente lo que significa el interior del país, las inequidades en distintos temas, los venimos referenciando. ¿Cómo ve este gobierno pensando en una Argentina federal, en lo económico, en lo político? Bueno, como le dije, hay aspectos que veo positivos en todo lo que es poder apropiarse de lo que la sociedad hoy está queriendo. Veo con mucha dificultad la parte de instrumentación, de diálogo y lo que personalmente me gustaría es que esos discursos que yo comparto, los defiendo y mi historia así también lo convalida, ¿no? Porque acá no hay que dejar de lado que cada uno tiene una historia y sería bueno que cada uno lo tuviera presente, ¿no? Y que los archivos a veces no mostraran una verdad diferente a la que queremos expresar. Siento que le falta mucho todavía para hacer ese respeto al federalismo. Creo que las provincias de una manera o de otra están soportando y están dando la oportunidad al presidente mi ley para que pueda salir adelante. Pero todavía creo que queda mucho para hacer, mucho por sentarse a discutir, mucho para mejorar la instrumentación de las políticas públicas. Alejandra Torres, diputada nacional por Córdoba. Muchísimas gracias por el contacto con Teleguero Federal. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.